hola qué tal mi gente yo soy betolín ya me conocen y mi gente pues como me ven me cogió el virus todavía tienen que cuidarse muy bien porque miren nosotros nos hemos cuidado muy bien sin salir a la calle por un año casi tres meses lo que se dice cuidándose sin salir mucho a la calle a lo básico a traer comida y lo lo indispensable salimos nomás y ya y para la casa porque pues queríamos cuidarnos bien porque principalmente yo tengo diabetes y pues aquí en la familia hay dos hay tres muchachos de un niño pequeño de seis años y dos de 17 y mi esposa y yo entonces síganse cuidando miren que a mí me cogió y le voy a platicar de la manera que yo cogí el virus para que ustedes se den cuenta que es fácil cogerlo gente a pesar de que nosotros nos hemos cuidado muy bien muy bien todo el tiempo de esta manera fue que lo cogimos nosotros el virus tuvimos que llevar a él tenemos un perro y lo tuvimos que ir a vacunar contra la rabia y le tocaban sus vacunas y pues algo es algo que se tiene que hacer y salimos nos fuimos yo mi esposa y mi y la niña de 17 y el niño de 6 entonces estando allá nosotros no la única que fue para adentro porque el perro de la niña de 17 años ella fue la que hizo la cola para entrar a la veterinaria y para entrar para adentro y no es una clínica así como un edificio sino es una casa acá en massachusetts para muchos edificios muchas casas que son viejas que tienen tres pisos entonces ahí hicieron esa clínica y es una clínica que no es tan cara entonces ahí por hacerle todo lo que iban a hacer el perro quizá le iban a cobrar 150 a 130 dólares y si lo hubiéramos llevado a una clínica eso sale hasta en 500 600 dólares todo lo que le iban a hacer entonces el virus que yo vi como que lo agarramos estábamos yo el niño afuera y estaba una señora con un perrito negro una americana morena con un perrito negro afuera paseando lo desesperado y la mujer moviéndose y estaba un poquito fresco no estaba caliente pero estaba un poquito frío pero no mucho traíamos mi saco y todo mi suéter y la morena que yo la vi que traía una servilleta y se estaba haciendo la nariz así tomándose sonando esa nariz entonces pero cuando lo vi la primera vez no no le puse importancia a ver por el frito que estaba haciendo cualquiera se le escurre la nariz y todo eso entonces ya la mujer se creo que había parqueado su carro muy lejos me dijo mira se fue un parking ahí donde se podía parquearse parquearse más cerca y la mujer me dijo me cuidas el parking mientras que voy por mi carro está bien y yo fui y le cuidé el parking ahí me paré en el parking vacío vino se parqueó y ya pues yo ya había cumplido me salí me seguían me estoy para allá para donde mismo a la afuera de la casita ahí estaba y porque tienen un porche muy grande pero ni al porche fui yo y estaba fuera entonces la mujer viene como con 10 dólares envuelto así y yo no me doy cuenta y me llega de repente me dice tenga tenga por el favor que si yo le digo no 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 está bien eso no es nada gracias y llegó y me tocó la mano entonces ahí dije yo yo traía sanitizer en mi carro y ahorita voy me voy a mi carro y me pongo sanitizer fui mi carro me puse el sanitizer me jugué la mano y volví para atrás lo malo era que el niño de nosotros de seis años estaba jugando con el perro entonces yo estaba jugando con el niño y aquí a mi familia ya les pegó el cob y hace como un mes y medio atrás ya se les había quitado ya se le habían salido negativo yo los cuidé a todos en la cuarentena yo me cuide tanto que esta mascarilla me me partió aquí las orillas aquí yo dormía hasta con mascarilla porque es la mejor protección la mascarilla y con el sanitize lavándome las manos para todo llevándoles comida yo aquí mismo durmiendo donde me están viendo en la sala ellos en los cuartos pero ya pasamos pasó se les quitó salieron negativos y a mí no se me pegó el virus gracias a dios y miren un mes después y medio fuimos a vacunar al perro y donde lo fui a agarrar el niño jugando con el perro la mujer son los de la nariz seguro con el virus en eso y agarrando el perro la mujer la boca la cara y el niño jugar juega va y juega con él cargando en la cara y todo y yo viene el niño y juego con él y le agarro la mano y todo usted sabe ahí fue que me pasó el virus al niño ya no se le pegó porque él ya se le acaba de quitar gracias a dios ellos salieron muy bien pero todo mundo es diferente lo malo que yo tengo diabetes y se me puede complicar ahorita estamos al lunes 19 este vídeo lo voy a subir el el viernes 23 y ahí le voy a dar unos detallitos más o menos de cómo es que va todo y por ahora me siento bien y aquí estamos mi gente entonces no les voy a hacer video de monedas hasta la otra semana que si con el favor de dios estamos bien y gracias a toda mi familia que me han obligado medicina de méxico media mi tía de california mi tía lupita mi hijo mi mamá hasta miren no les miento chequeen eso mire ahí está miren toda esa medicina hasta esto que está aquí que me mandó mi madre venadillo le dice el nai cuy este que es muy bueno mocus relief lo venden en costco no es anuncio vitaminas hay que estar bien vitaminado mi gente si te agarra el virus que te agarre bien vitaminado para que tenga fuerza el nai cuy todo eso te sirve yo le voy a explicar cómo me fue a la segunda semana esta es la primera semana del virus de aquí al viernes va a ser la segunda yo les explico está bien espero que les enseño el vídeo del viernes y cómo va el resultado que no vemos por ahí no vemos ahorita bueno continuó el vídeo pero lo voy a grabar el viernes para subirlo en la tarde no veo mi gente en el siguiente en el vídeo que haga como continuación hola hola mi gente estamos vivos estamos vivos estamos a jueves 22 ayer martes no o miércoles martes fueron los días peores para mí mucha tos no mucha tos la se me empezó a la garganta a a cerrar un poquito y a toser en la noche calentura tremenda dolor de cuerpo en la cintura en la espalda en todos lados del cuerpo te duele me empezó a atacar el pecho mi gente pero en cuanto me empezó a atacar el pecho que me di cuenta a la segunda semana que me empezó a hacer garra espera la garganta porque el virus tiene un ciclo que en los primeros siete días la incubación y cuando empieza la segunda semana se te empieza a secar como la garganta a sentir reseco como tos esa es la segunda parte del virus que empieza la segunda semana y y es cuando ya se te empieza a ir el el sabor de la boca y el olor entonces ahí que tú tienes que atacar con la medicina bueno a mí me resultó y a mi familia le ha resultado muy bueno miren mi gente este este me ayudó pero mucho a cortarme la la gripa y la tos mocus relis mi gente este en cuanto a sentir la garganta atacarme es empezar como cuando empieza a toser y cerrarte la garganta o los pulmones mejor dicho y que tiene estás empezando a batallar para respirar este me sacó las cremas me descapó el pecho muy bueno mi gente muy bueno también miren me ha servido mucho este buenísimo también para 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 mi pecho como todo mundo saben tienen que tener su verificador de oxígeno mi oxígeno se me bajó a 92 no llegué a un a mucho porque fueron unos una hora que el oxígeno mamá me bajó como a 93 92 pero estaba bien dentro lo que cabe hay gente que le bajaba menos de 90 a mí como yo lo ataque cuando ya sentí la garganta así que se me empezó a en cuando estaban empezando los síntomas del del pecho para pasar a que se me ponga más grave me tomé la medicina y me la calmo y me la cortó entonces ya no se me agravó como para ir para pasar a una neumonía mi gente entonces ya esto es muy importante como le dije las vitaminas vitaminense porque si no le ha pegado el virus eso va a hacer que su sistema esté fuerte y no les pegue duro a mí dos días nada más estuvo ahí duro calentura y todo pero gracias a dios a mi diosito lindo salimos de esto ya yo como quien dice ya estoy saliendo ya me siento mejor ya las calenturas no me dan solamente como les digo fueron dos días duros después de que tú sientes que te está dando la garra esperita de la garganta y que todo eso y al después que te da la garra espera dos días después te empieza a congestionar el pecho ahí tómate la medicina ayúdale a tu sistema con eso ayúdale vitaminando te antes para que si te pega el virus no te dé fuerte este es fuerte y no te no te desplome mucho y no te dé fuerte la enfermedad porque si te da fuerte eso te desbarata hasta parte de las hormonas del cerebro mi gente el virus no es fácil el virus es peligroso y todavía está por donde quiera mi gente entonces cada día está vacunado está la gente y todo eso pero sigue andando el virus por ahí yo tomo té he tomado té he tomado de todo mi gente y gracias a dios ya estamos bien estamos saliendo me miren me llegaron unas moneditas las que les dije en el vídeo pasado creo que les dije que compré monedas de la casa de west point me llegaron cinco de cada uno miren fueron 60 dólares por los dos cerca paquete de estos está de nuevo méxico de nuevo méxico y esta es la del soldadito me llegó están subiendo mucho de valor las monedas miren la de 5 centavos de west point no la tenía la conseguí ahí está me llegó luego hace un videíto de eso después estamos bien gracias a dios como les digo síganse cuidando yo ya salí de eso pero hay mucha gente que no sale entonces aprendan a identificar el virus el virus duro un mes no sé si todo el mundo sabe ya debe estar trillado esto pero el virus duro un mes la primera semana te encuba la segunda semana empieza a sentir la garganta así después de la segunda semana que empieza a sentir la garraspera se te va el gusto y todo eso y ahí tú empiezas a atacar y te empieza a atacar el pecho ahí tú atacas el pecho como si fuera una gripe con el nyquil con él es el mocus release que le enseñé y que no lo dejen pasar de ahí cuídense no salgan del frío al helado en ningún lado cuídense bien tu mente es todo mi gente yo gracias a dios ya estoy bien mañana viene yo a subir este vídeo y les tengo un vídeo de monedas en la siguiente semana le quiero mandar un saludo a a luis adán de panamá que ha estado pendiente de mí me ha estado hablando y todo gracias hablando orando por mí le agradezco mucho muchas gracias mi hermano saludos ya tú sabes acá estamos ya estamos saliendo de esto gracias a dios y nos estamos viendo mi gente un saludo a todos mis seguidores muchas gracias por muchos yo sé que también están estarán haciendo una oración pequeñita por mí cuando menos para salir rapidito aunque yo pienso que ya salí mucha gente dice que vuelve que ya pero yo ya me siento bien me siento bien bueno mi gente un poquito y como ustedes vieron que me hago un poquito pero no pasa de ahí ya ya no se empeoró ya no ya no tuve que ir al hospital ni nada de eso me entienden entonces estamos bien bueno muchas gracias cuídense baba y un saludote mi gente un buen abrazo y tenga mucho cuidado por ahí nos vemos bye bye gracias